Roberto Dorival, diseñador de vestuario teatral Primavera de 1973 y 1974 Todo terminó la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando cruzaba el puente que unía mi casa con la escuela No hubo clases Caminé de regreso a casa Sentía miedo Ese miedo que precede a los terremotos Disparos y rumores era lo único que se escuchaba La celebración se había terminado El año 1974 Mis hermanos pasaron a la clandestinidad Agustín y Jorge eran militantes del MIR Y Odette trabajaba en la moneda Deambulaban de casa en casa Comunicándose periódicamente con mi madre Con ella siempre habían tenido una secreta complicidad Agustín era detective Después del golpe continuó infiltrado en investigaciones Experto en huellas Tuvo que reconocer los cuerpos de sus compañeros Abandonados en las riberas del río Mapocho Ahora clandestino Era buscado por su antiguo chofer El guatón Romo Convertido en torturador El 31 de octubre cumplía 14 años Ese día mi hermano Jorge fue detenido El guatón Romo irrumpió en mi casa Exigiendo a mi madre que le dijera dónde estaba Agustín Ella se quedó muda Ante su silencio La llevó junto a mi hermano Jorge Que yacía torturado Al interior de una camioneta Cuando vio a su hijo brutalmente golpeado Algo murió en ella para siempre Agustín y Odette Se asilaron en la embajada de Italia Los años que siguieron Fui yo quien reemplazó esa relación de complicidad Entre madre e hijos Junto a otras mujeres De la agrupación de detenidos desaparecidos Nos sumamos a las acciones de búsqueda y denuncia Chile a 30 años Fragmento de la memoria